hola qué tal buenas tardes buenas tardes a todos estoy trabajando en este en otro proyecto déjenme les muestro rapidito ahorita les muestro rápido rápido qué es lo que tengo de las monedas 22 pequeñas cosas que encontré dos pequeñas pequeños tres pequeñas cosas que encontré bien todos estos billetes que tengo aquí tienen cuatro números el 0 el 2 ya son dos números el 7 y el 8 son cuatro números pero este tiene cuatro ceros dentro yo es un poquito más fácil mucho les gusta encontrar los números que estén juntos bien también tiene cuatro números el 1 el 5 el 7 y el 8 son cuatro números ahí juntos este también tiene cuatro números es el 2 el 13 el 7 y el 9 entonces estoy viendo voy voy a trabajar en eso estoy viendo en separar todos estos billetes les comenté que los billetes trinarios también los íbamos a separar y vamos a ver vamos a ver si encontramos bien por ejemplo este bien 57 57 ya son cuatro números pero en los trinarios quizás se pueda hacer un poco más de de descubrimientos o en los flippers bien también esto es un flipper vamos a ver si encontramos aquí bien tengo cuatro billetes flipper vean la numeración entonces voy a esos billetes es un poquito yo creo más difícil de encontrar los flippers por ahí creo tengo otros guardados no no los he podido encontrar tengo demasiados billetes separados aquí podemos encontrar algo también bueno ya no les voy a mostrar pero les digo tengo esto tengo todo todo separado aquí están los ahí les mostré los de cuatro números tengo los trinarios que son de tres números y tengo estos donde no se repiten los números vean ahí también vamos a hacer esta esta tarea de tratar de encontrar dos billetes iguales ya hay ya hay información blue rich la tiene de un par de billetes que encontraron con el mismo número de serie no necesariamente tienen que ser estos gemelos que están buscando y pagaron 130 dólares que pero eran dos billetes casi sin circular y muy muy buenas condiciones y de dos dólares rápido les muestro esta esta moneda tiene un daichip creo si lo van a alcanzar a ver ahí dentro de la de la aquí adentro de la vean vamos a a enfocar la primero y después le ponemos la lupa para que la identifiquemos a ver ahí está vamos a ponerle la lupa ahí está desde dentro de la es una gota de pues un daichip dentro bueno ahí está dentro de la a un poquito golpeadito no es un golpe que se haya embarrado simplemente que sí es este de chip interior de chip eso es lo que es esta esta monedita no encontré gran cosa esta cuestión tiene creo esta tiene una red no cuál es es esta creo no si debe de ser esta que tiene un daichip ahí en la nariz muy pequeñito no es no es nada he visto que las venden como en 5 dólares con él con él parece un grano en la en la nariz véanlo he visto que las encuentran más grandes y las venden como en 35 dólares así que esto solo es pequeñito no es gran cosa no no lo puedo ni enfocar veanlo ahí se ve ahí más o menos alcanza a ver así que no es gran cosa eso es lo que encontré varios dae cracks vean está está este dae crack que corre sobre el ala ahí abajo de la n se alcanza a ver una línea vean aquí abajo de la n corre por la parte de arriba de el ala del ave es un dae crack esta también creo no esta no esta también tiene un dae crack también la encontré déjenme le quito aquí la pelusa o véanlo aquí si se alcanza a ver en la letra c de aquí de la derecha y tiene otro creo déjenme ver si tiene el otro no la de ayer es la que tenía el de aquí corre desde la letra c hasta la palabra hasta allá corre este dae crack de esta moneda no está muy grande de ancho simplemente está largo el dae crack y pues está está interesante véanlo ahí está en la letra c no agarra la luz perdí perdí la luz bueno déjenme se los muestro y otra que tiene machine doubling ya se las estaré mostrando vean por aquí corre por aquí corre lo que es el dae crack todo esto hasta abajo de la palabra of ahí se alcanza a ver la línea vean esta línea que se ve aquí eso es lo que es otro famoso dae crack ahí si se alcanza como a ver en la letra en la letra a también muy poco muy poco se alcanza a distinguir y hasta que tiene machine doble tiene machine doble en aquí en la palabra word of dollars también no no le no le puedo encontrar pero bueno sigo 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 encontrando pequeñas cositas que bueno son coleccionables ya saben aquí en las monedas de 5 vamos a buscar los dos botas así que estuve haciendo déjenme rápido le muestro porque aquí lo tengo en mi celular pero se los voy a mostrar más en en esta ahí está y me lo volteo y ahí está bien esto es lo que les digo que podemos encontrar vean este es de nueva york y la h ya volví a olvidar de cuándo es la h pero vean son es especialmente un billetes con estrella y el otro no 100 150 dólares creo se vendió ese ese par de de billetes de 2 dólares que casi sin circular entonces de los billetes que traje esta semana del banco me puse a sacar los de 3 los de 4 dígitos también los de 4 números que se salieron bastante se salieron bastante entonces voy a voy a hacer un reconteo de todos los billetes que tengo y voy a regresar muchos billetes al banco inclusive de los billetes viejos que he coleccionado porque hay más chance de encontrar les digo esos esos billetes dobles no son gemelos simplemente son dobles que podemos encontrar en el cambio así que vamos a seguir guau qué feas monedas veas 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 vean guau creo creo aquí las estuvieron separando y escogieron las más feas vean todo esto qué feo vean vamos a comparar esta con otras que me he encontrado del 99 vean vamos a ver hay que se vean esto es del 99 y ésta es del 99 bien que ya circulada está y unas que he encontrado porque tengo varias separadas vean qué bien se ven un poco de golpes ahí en la cara pero es una moneda muy muy este en muy buenas condiciones y éstas pues la verdad están feísimas en esta no se diga está súper golpeada parecen que todas son de las del parking del parking lot no hay no hay ninguna no hemos comenzado esta es la que está mejor hasta ahorita pero no tiene nada parece que tiene una depresión ahí a la izquierda vean aquí en esta parte de aquí parece que tiene una depresión si está una depresión ahí lo que quiere decir que ahí se formó un dae chip moneda fea del 2000 vean esto también que fea es esta es del 2000 y por aquí también tengo una del 2000 me la encuentro 2001 2000 aquí está bien nada más y ésta la seguridad siempre las mejores piezas que están en mejores condiciones las separó bien bien la de arriba es del 2000 la de abajo es del 2000 y la de arriba es de denver en la de abajo es de filadelfia vean la diferencia que bonita se ve así que están muy feas están muy muy golpeadas en esta o no les iba a decir aquí se encuentra un error pero no es en el penny del 2020 vamos a ver también tiene un poquito de depresión ahí después le vamos a buscar el dobo dai ya saben dobo dai en las puertas 2002 muy fea también mugrosa 1971 muy muy sucia súper súper circulada súper circulada que está que es el 2000 esta es la fea 2020 ya saben hay que buscar ese strike through del 2022 que le llaman de smoking tom de smoking tom de smoking tom se aparece que tiene straight to grease no creo está manchada era una moneda brillosa y la mancharon bueno se manchó o tiene agua pero la ponemos a un lado 2019 acuérdense dos dos mil nueve de estas monedas del 2009 en dos dólares las pueden vender aunque estén muy circuladas 2022 bien aquí está la del 2022 no tiene la variedad la moneda del smoking tom moneda semi nueva 2014 qué feas qué feas 2020 parece que tiene un poquito de strike through aquí en la parte de la boca no 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 quién sabe que sea pero no es creo hasta parece un golpe esta parte de aquí de veanlo hasta se alcanza a notar algo que lo vamos a separar pero bueno es mínimo quizás todas las lo tengan ya ya todas la tienen ahí está ya lo vi ya lo identifique que en dos mil dieciséis fea 91 fea están mejor las monedas viejas todavía se se mantienen en súper súper buenas condiciones mil novecientos setenta y cinco 88 y 84 vean qué feas monedas solamente dos me han salido que están en súper buenas condiciones mil novecientos noventa y nueve si se ve bien la fecha mil novecientos noventa y nueve pero ya circulada mil novecientos ochenta y uno muy circulada se ve un poco mal alineada mi slime pero está muy golpeada 78 de vamos a ver la fecha mil novecientos noventa y nueve vamos a ver la de cómo se ve gordita así que no no es reponche el mismo otra del 71 muy sucia 89 súper sucia oxidada dos mil diecisiete 84 moneda vieja vamos a ver si es del del 64 la mayor parte de estas monedas de mil novecientos sesenta y cuatro de denver están en circulación aunque vamos a ver qué es ok es sesenta y dos no es sesenta y cuatro y después vamos a revisar a ver si tiene un reponche en el marco o si tiene hoy está otra vieja ven mil novecientos ochenta y ocho buenas condiciones parece que está un poco mal alineada se va se va otra moneda vieja bien la mil novecientos cuarenta y seis y es de filadelfia pero bien la que bien se ve todavía vamos a ver si no es un geninico aquí vamos a ver la palabra no 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 es un geninico creo ya les había yo platicado si les platiqué creo no de geninico wow que fea mil novecientos ochenta mil novecientos setenta y ocho de mil novecientos sesenta y cuatro aquí está vean mil novecientos sesenta y cuatro se ve bien y es de filadelfia no tiene la letra p pero la separamos dos mil dos muy circulada dos mil diecinueve también muy circulada no se le ve todo en la puerta pero después corroboramos con la lupa a ver si encontramos algo bueno bueno nada por aquí tres monedas viejas que salieron dos monedas una del dos mil veintidós y otra del dos dos del dos mil veinte que se ven bien las vamos a revisar porque tienen algo algo sospechoso me me platicó me comentó alguien no se los voy a decir en el video de de los billetes porque es un comentario que me hizo alguien como les dije se aceptan proposiciones se aceptan comentarios se aceptan sugerencias todo se acepta para seguir haciendo cosas diferentes cosas diferentes que ayuden queremos hacer cosas que ayuden al coleccionismo no queremos abusar de de esta plataforma para para hacer dinero porque pues lo que queremos es encontrar y hacer dinero con lo que encontramos no estar engañando a la a la gente y de esa manera pues sacar dinero no el americano el coleccionista está buscando todas estas monedas y eso es lo que tenemos que hacer vamos a voltearla a ver si tiene problema de rotación o no tiene problema de rotación dos mil veinte y uno se ve en buenas condiciones por ahí un golpe nada más moneda del sesenta y cuatro de filadelfia también moneda vieja noventa y siete así que me comentó algo pero no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en hacer subastas porque caería yo en ese en ese problema no que les digo digan no a las subastas de de youtube o una conmemorativa bien dos mil catorce de si estuviera dos mil cinco conmemorativa muy circulada vamos a ver si es la del toro no no es la del búfalo no es toro es la del búfalo y es una moneda conmemorativa se ve muy bien no tiene absolutamente nada pero la separamos dos mil quince lo que sí lo que sí puedo es si alguien quiere o está buscando algo a mí me gusta hacer mucho mucho búsquedas en ebay si quieren comprar algo que que creen o quieren agregar a su colección y no lo encuentran eso sí les puedo ayudar me doy a la tarea de de buscar qué es lo que ustedes están buscando páginas de internet el internet es una herramienta bien poderosa se puede encontrar toda la información que uno quiera 1988 se ve bien y por eso les digo vamos a buscar esos billetes trinarios esos billetes con cuatro números y vamos a ver aquí parece que también tiene una depresión ahí vean en la parte izquierda tiene una depresión y pues después le vamos a buscar double dice o die chips algo que que tengan esas moneditas muy muy circuladas muchas muy circuladas esta tiene un golpe ya es un golpe que tiene ahí 2021 no tienen no tienen absolutamente nada de calidad febrero vean otra super super dañada febrero 14 el primer release de las coras otro video que les debo y ya lo estoy preparando ya tengo toda la información así que estén atentos estén atentos a esa información muy feas muy feas las monedas muy circuladas 1991 de veanlas vamos a ver aquí está vean 1991 de 1999 de muy circuladas ay ya hay dos ah 2009 otra de 2009 pero vean en qué condiciones está es la segunda que me sale de 2009 vean vamos a ponerlas a vender vamos a venderlas a ver si nos dan 5 dólares imagínense que nos den 5 dólares por las dos monedas no estaría mal así que esa va a ser otra moneda para la venta ya dos pero fíjense llevo años llevo años buscándolas y no se encuentran no se encuentran en el cambio 1974 vean esta del 61 en qué condiciones se encuentra vean qué bien están las letras cuidadas algunos nicks le llaman algunos golpes fuertes ahí profundos pero en muy muy buenas condiciones 1961 otra moneda vieja otra moneda conmemorativa que se busca el double die en la fecha y vamos a verla se ve interesante 2004 no se ve normal aunque no tiene la luz oh yeah y tiene die deterioration todo alrededor de la moneda todo lo que es bajo las letras tiene die deterioration véanlo cómo se ve en ambos lados véanlo aquí esas rayitas que se ven abajo de las letras eso es die deterioration así que pero es la segunda conmemorativa ya tenemos dos conmemorativas vean pero esta se ve en muy muy buen muy buen estado muy buenas condiciones 1900 casi no se le ve la cara y se le ve medio borrosa 2017 oye olvidé que estaba yo platicándoles ese problema conmigo que se me olvidan por estar cambiando de tema 1971 o les decía creo que ya vienen las nuevas curas otra del 2000 aquí se busca el double die en la letra ese no no está 2008 2006 no tienen nada nada de brillo otra del 2006 otra del 2006 véanla vamos a ver rotación no 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 2017 qué feas monedas de verdad qué feas y 2002 esta vino a salvar un poquito aquí a terminar pero igual está circulada tiene residuos o detalles de que estuvo en el agua eso que tienes un poquito de corrosión así que no no hay absolutamente nada nada así que bueno ya tenemos dos piezas vean 2009 una moneda de la que estábamos hablando muy circulada pero ya vimos en uno de los videos anteriores fuimos a ebay y las llegan a comprar como en dos dólares así que vamos a ver si las vendemos las dos por cinco dólares seguimos con los billetes acuérdense billetes flipper billetes trinarios billetes con cuatro números y otros les voy a les voy a mostrar lo que tengo y si alguno de ustedes tiene algún trinario o algún billete de cuatro números pues quizás si los los comparamos pues vemos a ver qué es lo que se puede hacer ya les dije ebay es la plata la mejor plataforma para averiguar inclusive los que están comprando todos esos billetes gemelos quizás quizás tienen alguno y están buscando un gemelo imagínense por lo menos por lo menos circulados los puede uno vender en cinco mil dólares de mil a cinco mil dólares se pueden vender esos billetes siempre y cuando se encuentren los dos juntos y pues ya en mejores condiciones pues ya pueden costar más así que feliz tarde nos vemos más nochecito o más tardesito